Muy buenas tardes enrelados, hoy les traemos un programa más cargado que el móvil de un electricista. Nuestro compañero José León, Joseph Lyon, ha salido a la calle para preguntarle, a ver, es una pregunta un poquito delicada, ¿puerren ustedes con las manías de sus parejas? Yo no puerro más con la manía que tiene mi pareja de doblar las cosas extremadamente perfectas. Me ronca mucho por la noche. Siempre hay que tener la razón. Cuando estoy enfadada no sea capaz de preguntarme, oye, ¿qué te está pasando? No, pues ella ronca también, o sea que arranco yo el sol. Bueno, hacer un pequeño avance, no se lo pierdan porque es muy divertido lo que nos cuentan. Y en la calle también está nuestra compañera Sara Ramos con el juego del sí o el no. Y cuidado que hoy tenemos un premio pecaminoso. ¿Preparada Sara? ¿Estás lista? Jorge, ya estamos aquí, salimos de nuevo a las calles con este juego que te enrala, te divierte, te hace pensar. Pues seguimos con el jueguito de un minuto en el que yo te hago preguntas y tú no puedes decir ni sí ni no. ¿Cuál será el premio de hoy? Pues bueno, vamos a ver. Jorge, no te pongas nervioso, que yo sé que tú con estas cosas te pones... Ay, que me lleven a mí, ya está bien, yo también quiero el premio. Tenemos por aquí dos entradas, ni más ni menos, para el cabaret Pecados en el Teatro Guiniguada. Y oye, yo lo que espero es repartirlo ante todo. Así que nada, Jorge, ¿tú estás listo? Yo sí, yo estoy listo. Listo, no, tú naciste listísima. Pero los retos en este programa tienen nombre propio. Son los retos que nos trae Nacho G en su sección. Agárrate los Nachos, miren el de hoy. A ver, ahí está, ves, tienes que ponerte espaldita con espaldita con otra persona. Sujetan un poco la cabeza, eh, no, eso no vale, sin manos, hay que subir. No, 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 sin manos, sin manos. Ahí, ahí para arriba. Pero hay una persona que no le tiene miedo a los retos. Un mayor enralado que conocimos hace poco y que nos dejó con la boca abierta. Él es de Fuencaliente, Arnulio Torres y con 90 años hace la plancha. Mírenlo porque yo no me lo creo. Ay, mi madre. Con razón, su madre se preocupaba. Es que mira eso, una perfecta plancha. Hacer deporte. No hay edad ninguna para hacer deporte, ninguna. Y cualquier persona, a cualquier momento, a mí esto me viene bien porque me da autoconfianza. Bueno, pues nosotros nos hemos ido a buscarlo, teníamos que conocerlo. Pero está con nosotros don Arnulio. Pase por aquí, Arnulio. Él es nuestro enralado invitado. ¿Qué tal, viño? ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo es posible que haga eso con 90 años, Arnulio? Pues ya, es que yo desde pequeño he sido medio artista. No, no, medio no, artista completo y lo sigue siendo de grande. Una pregunta, ¿usted sería capaz de hacerlo aquí mismo en el plato donde estamos, hacer la plancha? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Yo sería capaz? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a verlo, ya lo tenemos todo listo. Aquí comienza Enralado. Enralado. Ahí está, se lo dice don Arnulio. Muy buenas, ¿cómo estamos, queridos, queridas mías? Muy bien. Jessica, Jessica, tu pantalón hoy me tiene a mí sin habla. Pasé por la ferretería otra vez. ¿Pasaste por la ferretería? No, no, tu pantalón, ese rosado brillante, brilli, brilli. ¿Has visto qué bonito? Pero, hombre, yo creo que tienes que enseñarlo. Le voy a... Tienes que enseñarlo, pues ese pantalón es espectacular. A ver, pero es que hay que apoyar a los emprendedores y emprendedoras... Canarios. De Canarias. De Canarias. De Arquineín. Espectacular. Ahí lo tienes, gracias. Espectacular, como espectacular, son las camisas del señor Ramallo, que también está... Eso que es producto canario también, ¿no? Tienes que decirlo. Ella trae el fashion y yo traigo el producto nacional. Producto canario, auténtico. Yo traigo la azuqueta. Dí que sí. Platanito de tazacorte. Platanito, esto es gran nana canario. Sí, señor. Bueno, que también viene deslumbrante es nuestra querida Marta Ibrahim. Pues mira aquí, feliz con el programón que tenemos hoy. Pinta bien esto, pinta bien. Sí, sí, sí. Y hay un avancito de una cosita tuya que ya hablaremos de eso en un momentito. Bueno, mira qué sonrisa, mira qué mirada. Mira, 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 mi nieto, mi nietito Carlos Ventura. Hola, mi amor. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo buenísimo. Estoy buenísimo. No lo puedo dejar solo. No puede. Hombre, por favor, hazte por todos los lados en este programa. A ver, chico, buenísimo. Sí, tú lo estás. Con todos los piropos que te hago a ti. Gracias, mi amor. ¿Qué me traes para el día de hoy? Hoy te traigo, mira, precisamente hablaba de arte y es de lo que vamos a empezar hablando hoy en las cosas de Carlos porque, fíjense, hoy vamos a hablar de un señor que se llama Andrew Scott. Jorge, ojito al dato, porque sus obras de arte literalmente cobran vida. Mira, Jorge, cómo utiliza lo que está pasando en el cuadro, ¿vale? Para hacer una imagen casi que en movimiento. Usa desde los elementos ajenos al cuadro hasta el propio marco. Menos mal, Jorge, que hay gente con talento en este mundo porque yo cuando descubrí la figura de este artista, te puedo asegurar que me quedé sin palabras. Y está muy bien, muy bonito lo que hace. Es espectacular. Yo tengo el mismo arte para romper las cosas, lo que pasa es que luego lo mío no sirve. Ni podemos ir con hippies, ¿verdad? Eso justo iba a decir yo que el otro día me acabo de mudar, el otro día cogí un cuadro, pan, se me cayó y se me quedó igual. Ahora dices que es una obra de este artista. Es una obra de este chico. No, es de este artista. Pues mira, tú que coges cosas de la calle para hacer arte, precisamente de eso va la siguiente historia que también está relacionada con este tema. Fíjense cómo un artista coge todo lo que encuentra a su paso, a mano, para hacer maravillas como esta. Jorge, mira qué maravilla. Un semáforo, yo me monto ahí, una obra de arte. Un stop, también me sirve. Ya viste antes, como si incluso utilizaba estas, mira aquí mismo las aceras para hacer corazones con besos. Todo lo que coge a su paso sirve. Mira, y nos podemos poner un cartelito de esos aquí, ¿no? Y así es como lo del muérdago, ¿no? Pasas por debajo y te dan un besillo. Mira, había un artista italiano, yo no recuerdo el nombre, pero hacía cosas con señales de tráfico y era espectacular lo que dice ese hombre. Ay, pero qué bonito, este es romántico. Deberían de poner un, Jessy, un cupido de estos por Mesa y López, por Triángulo. Yo no sé, que luego nos bombardean, Marta. Como soltera, igual nos aparece un novio. Oye, es verdad, es verdad. Mira, yo me encontré una vez una chica con un cartel que ponía, te doy un abrazo. Oye, que me supo, mira, que la veo. Ay, me supo. Pero, Jessy, esta es la parte bonita del arte, porque ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Seattle, en donde hay una propuesta artística de lo más peculiar, nada más y nada menos que una pared de chicles. Fíjate, Jorge, esto es un punto, una localización, como les decía, de Seattle, en el que la gente va y pega los chicles que se está comiendo en la pared porque dicen, dicen que da suerte. Ah, esos son chicles. Claro, y es una pared en la que todo el mundo va y lo está viendo. Se lo comen y lo pegan. Y luego se supone que la vida te va mucho mejor. Pero es que, ojo, porque esto no es todo. Si esto a ustedes no les ha parecido suficiente, agárrense a donde estén sentados, porque ahora una influencer ha decidido dar una vueltita de tuerca y hacer esto. Ay, mi madre, una influencer. Con las paredes de los chicles, ahí va. Jorge. Ay, no, no. Mira qué haces. ¡No! Dios, Carlos, por Dios. Yo lo siento muchísimo que se lo come, que se lo come esta señora. Pero a ver, esto es una cosa, yo como influencer prefiero que me vaya mal toda la vida a hacer eso. Lo que te iba a preguntar, esto es por conseguir followers y eso, ¿no? Hombre, totalmente. O el tifus, una de las dos, o consigue el follower o el tifus. Es que mira, conseguir followers así, está chupado. Hombre, conseguir, o que te llame el cine para adultos, pero esto no es los pupitres del instituto por debajo. Pues sí. Básicamente, ¿no? O sea, es como dar la vuelta al pupitre y decir... Sí, pero creo que es más seguro ponerte a chupar barandillas en Wuhan. No hace falta irse tan lejos para encontrar parte de este tipo. Pero donde sí nos vamos a ir nosotros es a la playa, porque ya saben ustedes, yo no puedo ser... Yo no puedo ser más fan de esas señoras que se lo llevan absolutamente todo a la playa, que van cargadas como para aparcar en dos semanas, la sombrilla, la silla, el pollo empanado, no se dejan nada atrás. Ahora bien, hay alguien que ha dado un pasito más allá y aunque parezca imposible, lo que van a ver es totalmente cierto, vean. Sombrilla, 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 juego de límites, fútbol, es buenísimo. A ver, o sea, tiene hasta mesita. Está todo hecho de arena. Sombrilla, sombrilla, sombrilla. Pero bueno, bueno, Carlos, pero qué maravilla, o sea, te puedes montar el salón de tu casa en las canteras o en las Teresitas, donde tú quieras. En un momentito. Y nos ponen conexión. Yo lo veo. Nos ponen un poquito de conexión, nos ponemos la tele, el wifi y ya está, nos quedamos ahí siempre ahí. Pero mira, ¿eso qué lo hace? ¿Un espontáneo o alguien que alquila la sombrilla? Dos señoras que han decidido montarse el salón en la playa. Pues esa idea me gusta mucho a mí. Yo creo que hay que pedir permiso de obra para eso, ¿no? Mira, múdate a la playa, vuelvete a mudar, Marta te vas a la playa. Una vez más, yo ya que le cogí el gustillo. Pero es un ideón, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Marta? Yo creo que estamos tardando en hacerlo nosotros allí. Pero precisamente, como decía Marta, hay mucha gente que le está cogiendo el gusto a esto y es tanto, 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 lo que se relaja en la playa que luego pasan cosas como estas. Hasta luego, Maricarmen, ¿eh? Esto me podría haber pasado a mí perfectamente, ¿eh? Lo que tiene la marea, que sube, ¿no? Claro, y te lleva por delante. Y te lleva por delante. Pero estas no son las únicas cosas, vamos a decir, curiosas que se pueden encontrar ustedes en la playa. Porque, Jorge, hay otro tipo de actividades recreativas que yo, me van a perdonar que les diga, no he conseguido entenderlo todavía. Si ustedes le dan una explicación, llamen al programa y explíquenlo porque también hay gente que se pone a hacer cosas así. El hombre foca, Jorge. Esto me encanta. Yo, de verdad, quise creer o quise pensar que esto era una carrera por ver quién terminaba con más arena dentro del bañador. Esto me encanta. Pero, la verdad es que no, tiene más que ver. A ver, la humanidad va de cabeza, pero yo a mí, perdón, yo a mí esto me gusta. La foca es un clásico mío. Lo vas a hacer, la foca. Sí, sí, la foca es un clásico cuando voy a la playa o a la piscina, que te pones así y así. Oye, qué bien te sale, Jorge. Estuve 10 años en el Oro Parque haciendo de foca con un tanga. Eso es una forma de foliarse gratis. Mira, esto es una cosa maravillosa. Nuestro presentador tiene muchas habilidades, casi tantas como las habilidades que tiene el próximo grupo de personal del que les voy a hablar ahora, porque el protagonista de nuestra siguiente historia se ha quedado hasta él mismo, tremendamente asombrado con este talento oculto que les voy a mostrar. Jorge, coloca la botella sobre la barra cuando de repente estás sin mirar ni nada. Yo la coge en el aire. Efectivamente. Yo sé cuál es el superpoder ese. Yo conozco a una persona que lo tiene. Ese es el superpoder de las madres, tiene ojos en la nuca, pero no lo sabe. Mira, el compañero, el compañero que pi, que pi, porque le fue a tirar la botellita. El señor Ramallo es exactamente igual, o sea, se le caen las cosas, pero las coge en el aire. No, no puedo ver cosas caer, no puedo ver las cosas caer y he hecho cosas muy chungas, porque yo en supermercados he montado show por botes de mayonesa que se caen y señoras como diciendo, ¿qué hace este chico por el suelo? Y te lanzas en plan. Y me lanzo, literalmente, me lanzo, no puedo ver cosas caer. Me pasa de niño, las fotocopias, cojo las cosas por el aire. Y Jorge, claro, tantos años juntos, se ha gozado un par de ellas. ¿Es complejo de portero? Pues sí, era portero cuando era niño. ¡Un aplauso! Bueno, pero les hablamos de habilidades curiosas, le voy a hablar yo a ustedes de habilidades inesperadas como la que tiene la mujer de la siguiente historia que le voy a contar. Fíjense, es una fan absoluta de las gelatinas de fresas. Ahora bien, cuando su hija decide ir a robarle un poquito, ella no duda ni un segundo en actuar de la siguiente manera. Jorge, ahí lo estás viendo, ¿vale? Y dice, si no es para mí, no es para nadie. Yo, aquello de que las madres se quitan... ¡Ea! ¡No, tómalo! En este caso, la madre... Le dio la risa y la cubió. Yo, de verdad, en este caso, la madre no es que se quite la comida de la boca para su hija, es que se lo queda ahí el chipuclo. Bueno, bueno. Ya, yo quería ahorrarme este detalle. Me quería ahorrarme este detalle, pero sí. Carlos, yo reconozco que hago lo mismo con el secreto ibérico. Yo hago así, sí, lo hago así. A ver, es que lo mato. Lo mato todo. Pero sin cortarlo. Lo puedo matar. Pero, Jorge, vamos a seguir porque, ojo, a esta muchacha de la que le voy a hablar también ahora, porque nada más que le hace falta un utensilio que tenemos todos en casa para hacer lo que le voy a contar. Pero, María, nuestra sample, por favor, tú ponme musiquita para yo poder ambientar. Ah, ¿a cuántos de ustedes les suena esta canción? Todos, compañeros. Bueno, bien, es la mítica música o pieza que acompaña a las películas del Century Fox. Ahora bien, abran bien las orejas y los ojos porque les voy a hablar de un talento, de un prodigio sin fin. Bravo, aplauso. Bravo, bravo. Qué maravilla. Mi voto es un sí. Qué maravilla. Cuando yo les digo que son prodigios, son prodigiosos. Mi voto es un sí. O sea, yo no sé qué está esperando y perdí uno para pichar a esta chica ya de una vez. Ay, 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 ay. ¿Te imaginas qué te dice? ¿Quiere bolsa? ¿Quiere bolsa? Chau, 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 chau. Sigue, sigue, que te lo grabo con el móvil. Lo de la bolsa lo hizo muy bien, pero lo de cantar... Es como que se liba un poquito, ¿no? A ver, una cosa o la otra. La mujer tampoco... No, no puede hacer todo a la vez. Que esta señora es implacable como jurado. Qué fuerza de reina. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a cambiar de lo que esta siga afilando la lengua. Vamos a cambiar de tema porque les voy a hablar de una cuestión que seguro que ustedes conocen. Se han puesto muy de moda las cámaras 360. Les voy a situar, por si no saben lo que son. Son cámaras con dos lentes capaces de grabar absolutamente todo lo que nos rodea y lo están viendo. Consiguiendo incluso hacer desaparecer el palo selfie y lo están viendo. Una maravilla de la tecnología. La gente con estas cámaras hace cosas absolutamente enmudecedoras. Ahora bien, luego hay gente como la chica de la que les voy a hablar ahora que lo intenta. Ella hace lo que puede, pero el resultado no sé yo si es el esperado. Jorge, mira. A ver. Ella decidió que era una milláncita. Ay, qué gracioso. Meterse la cámara en la boca. Y ella se ha grabado bailando, pero claro, yo creo que ella se esperaba que el resultado iba a ser completamente distinto a lo que finalmente ha sido. Qué buenísimo. Qué bueno. Ella, desde luego, no sabía lo que hacía, pero no podemos decir lo mismo del siguiente protagonista, del siguiente muchacho, que, ojito, ha creado hasta un soporte, Jorge, para poner la cámara. Eso sí, sin tener que chuparla. Claro está, vean. Jorge, mira qué maravilla. Esto es sencillo, limpito, no hay nada de humedad. La imagen es la misma, o por lo menos es igual de divertida. Qué bueno. Pero no hace falta ponérsela donde no van las cámaras. Pero está muy guay, porque hace como una caricatura de ti mismo. Bueno, yo creo que a lo mejor no hay que abusar de su vida. Tienen que acabar con un dolor de mandíbula, estar así todo el rato. Bueno, pero Jorge, fíjate, porque para caricatura de la que vamos a hablar ahora, porque hay alguien que ha llevado esto un pasito más allá y ha sabido sacarle todo el potencial a la tecnología que tiene para crear lo que van a ver ahora, que perfectamente podría ser una pieza de arte también. Vean. Jorge, el corazón. A mí me encanta este hombre. Me encanta. Realmente. Víjate, tú no lo podías dejar para acá. Por favor, este hombre lo es todo. Díganme, ahora bien, si le quitamos lo que tiene en la cabeza, con ese bigotito blanco, ¿a quién le recuerda? A nuestro Jorge. Te falta poquito para que estén iguales. A ver, Carlos, voy a reconocerlo. La abeja soy yo, la abeja soy yo, porque me queda muy bien la malla. Y ahora, ¿cómo sigo yo? No, mi amigo, yo le aplaudo porque me queda muy bien la malla. Perdón, 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 perdón. Me acaba de culminar ahora con los guionistas juntos. Ay, mira, hablando de bromas, pero en este caso, bromas que son un poquito mejores que la acaba de hacer este usuario que tengo yo aquí hablado. ¡Hola! Por favor, vamos a terminar hablando de bromas, bromas entre parejas, que ya saben que ustedes que hay novios o novias que los tienen bien puestos para dejar a sus parejas boquiabiertos. En este caso, la pareja de esta muchacha ha decidido gastarle más de una broma pesada y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, subirla a las redes sociales. Díganme, por favor, ustedes, ¿qué harían si les pasa esto? Jorge, de verdad, mira. A mí ahí debajo hay un coche, ¿vale? Yo no tendría que estar riéndome, pero la verdad es que me parece una cosa tremendamente divertida. Por las caras que pone la muchacha. Es una faena, a mí me hace lejos y tú sabes que yo me muero. La muchacha lo mata. No, es espuma, no eso. Es como una altura. Prueba antigolpes, chicos. Pero ¿cómo se saca eso? Es como un edredón gigante. ¿Cómo la va ese coche? Yo creo que la chica tiene el seguro a todos los riesgos. Tiene que ser. El que tiene que tener seguro a todos los riesgos es él. Él. El que tiene que tener seguro a todos los riesgos. Yo, de todas formas, les digo, los veo muy sorprendidos, pero esto no es nada con otras ideas que ha tenido este muchacho y que le ha seguido haciendo. Si ustedes pensaban que esto era lo único, la llevan, Clara, porque le ha hecho otra, pero es un pelín más dulce. Jorge, vean. Jorge, es otro chocolate, cariño mío. ¿Perdona? Sí. ¿Llenó el coche de chocolate y le puso un conejo en el techo? De punta a punta, de faro a faro, de la matrícula trasera a la matrícula delantera. No se ha dejado absolutamente nada por cubrir. Se va por temáticas y festividades. Todo, todo, todo. Pero esta gente está jugando con su vida, los van a matar, señor. Y cuando le haces eso a la novia, pero ¿cómo le quita el chocolate? El día que se vengue, va a ser bíblico. Bueno, ni te digo, pero chicos, y cómo son las caras de ella. Las caras de ella son buenas. Yo creo que se lo hizo limpiar a la metasome. Uy, qué rico. Pero es que yo no he terminado todavía, compañeros. ¿Más? ¿Qué dices? Hay una última. Esta muchacha le ha pedido a su pareja, que fue al supermercado, a comprarle productos de higiene íntima. Le pidió uno, dos a lo sumo, 235 cajas, seguro que no. ¿Qué ha hecho este hombre para aprovechar el excedente que le sobraba? Ojo. No puede ser, ¿verdad? No puede. No. En serio. Es Salvaslí. El coche Salvaslí. No. Sin cabronada. Tremendo. Por favor. Yo te digo una cosa, este hombre tiene un montón de paciencia para hacer eso, pero ella tiene mucha más por aguantarlo. Yo lo había mandado al carajo. Yo creo que el divorcio... Carlos, ¿no tienes el divorcio ahí? No. El coche lleno de papel es del divorcio. No me he llegado. Este es terrible, el de chocolate. Era un... Tenía un pase, pero este no. Sí, sí, pero este, madre mía. Bueno, pero las cosas de pareja... Sí, sí. Las cosas de pareja son complicadas y sobre eso va precisamente nuestro puerro de hoy, nuestro compañero José León, Joseph Lyon, George Lyon, George Leao, ha salido a la calle para ver si pueden ustedes o no pueden con las cosas de su pareja. Mire. No me van a negar ustedes que con los años soportamos menos las manías de nuestras parejas. Vale, pues acompáñenme en la calle porque hoy la cosa está que arde. Y ya no puedo más. ¿Qué manías tiene su marido que usted no soporta? Pues el ser tan... Perfeccionista. Yo lo que menos soporto es que cuando estoy enfadada no sea capaz de preguntarme, oye, ¿qué te está pasando? Y me fastidia muchísimo que no me pregunte el porqué. No me atrevo a decir ninguna. Yo no puerro más con la manía que tiene mi pareja de doblar las cosas extremadamente perfectas. El hombre perfecto. Que ronca mucho por la noche. Bueno, a veces sí y a veces no. ¿Qué manía no soporta de su marido? Que no baje la taza de mi madre. Claro. O sea que es maniática de la limpieza. Está todo el día barriendo, llega de trabajar, coge el cepillo, termina de comer, coge el cepillo. Yo no puerro más con la paciencia que tiene mi pareja. ¿Manía suya que a su marido no le guste o no soporte? Compradora compulsiva. Que me gobierne. Yo, libre como los pájaros. Siempre hay que tener la razón. Bueno, pues entonces nos quedamos con que usted es perfecta, no tiene manía, pero... No, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Seguro que a más de uno se le habrán quitado las ganas de tener pareja, pero yo lo tengo muy claro. Más vale solo que mal acompañado. Bueno, me sonaba, a mí me sonaban algunas de las cuantas, como la lía José León y también como la lía Sara Ramos. A ver, vámonos a la calle otra vez. Sara, ¿a quién tienes por ahí? Jorge, ya tenemos a nuestro participante y se llama... ¿Tonina? Tony, yo a Tony le veo preparadísimo, así que yo creo que sin más dilación para no ponerle a él nervioso, ni yo, que también cojo unos nervios tremendos. Vamos a empezar, si te parece. ¿Sí? Pues yo le voy a dar el cronómetro porque empezamos... Ya, ¿entendiste el juego? Correcto. ¿Y cómo me dijiste que te llamabas? Tony. ¿Tony? ¿Te pone nervioso el juego? No sé. ¡Ay, dijo que no! Pero Tony va súper bien, ibas en mala. ¡Qué rápido nos hemos ventilado! Tú te veías ganando. Sí, es filmativo. Ya lo paramos, pero él sigue. Mira, lo vas a practicar en tu casa para no equivocarte por si te vuelves a encontrar conmigo. Correcto. Correcto, pues nada, Jorge. Nos quedamos por aquí con Tony animándole, animándole porque él no va a ir al cabaret, pero bueno, ya se puede comprar las entradas, pero creo que no se les puedo dar. Así que nada, nosotros nos vamos, pero seguimos buscando jugar. Se llama Tony. Bueno, Tony, lo siento, mi niño, ha durado, Tony ha durado muy poquito, 10 segundos, una pena, a ver si alguien lo consigue, pero tengo que presentarles a una persona. Porque, sí, sí, una persona, o sea, a mí me impresionó cuando la vi, lo conocimos hace poco, un mayor enralado, un señor que viene de La Palma, y mucho palmero en el programa, eso es bueno, que viene de La Palma, que pase, por favor, Arnulio Torres, don Arnulio. Muy buena, Arnulio. ¿Cómo estás? Siéntese por aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, Arnulio lo vimos, lo vimos haciendo, subido unos zancos, lo vimos subido unos zancos, lo vimos haciendo una plancha, nos impresionó, la verdad es que impresionaba, impresionaba las imágenes. Vamos a recordarlo, mírenlo, porque es que no tiene desperdicio. Ay, mi madre, Arnulio, pero no solo eso, sino que también sigue el ritmo, esto es digno de ver en persona. Claro, claro, al ritmo de la cumbia. Ay, mi madre, con razón su madre se preocupaba, es que mira eso, una perfecta plancha. Madre mía, Arnulio me hizo 90 años. 90 años, lo cumplí el 15 de agosto. Madre mía. El 15 de agosto. El día de las angustias. El día de las angustias, no, pues angustia usted ninguna. Angustia la nuestra. Bueno, habría que preguntarle a su señora, la pobre, a ver si, bájate de ahí, no salte a sus hijos, estate quieto, papá. Es que yo cuando joven era un artista, caminaba con las manos hacia el pino, hacía de todo. Para mí el artista lo sigue siendo, se lo digo yo. Acaba de sartos mortales, y sin embargo con 90 años todavía me aguanto fuerte. No, no, se aguanto. Y a ver, lo primero, ¿de dónde le viene esa afición, Arnulio? Pues no sé, ese de chico que me gustaba, con los circos que venían de antes, y lo practicaba y lo sacaba. Artista de circo. A ver, yo en carnavales me subo unos tacones, me da vértigo, y usted ahí en Los Ángeles, y estos son bajitos, me dijeron que estos son los bajitos. Yo tenía uno de un metro de alto. Un metro de alto. Un metro de alto, y lo bailaba, y luego me dejaba correr por los palmas, bajaba suave, porque si no hay que... Claro, bajarse suavecito, porque si no el trompazo... Hay que saber bajar, porque si no te das un golpe. Hay que saber bajar, hay que saber subir. Y una cosa, a ver, 90 años, haciendo la plancha, que desayuna mi niño, para desayunar yo lo hago. El desayuno mío en casa, todos los días, si es en casa, es leche y gofio. Leche y gofio. Y una fruta encima. Y una pizza de fruta, ¿ya está? Y luego en la comida, el almuerzo, y la comida variada, lo que me pongo. Pero el desayuno es leche y gofio. Leche y gofio, madre. Tengo una curiosidad, ¿usted entrena cada día? ¿Qué hace cada día? Bueno, hago gimnasia porque me duelen un poco las rodillas, y estoy moviendo muy siempre. Y esa plancha la hace entrenando así cada día. Mira, lo estamos viendo... Es impresionante, lo que usted hace es increíble. Ha trabajado en el campo, ha sido camarero, ha sido letrecista, albañil, aficionado, de músico, de todo. Todo. Que no ha parado. Y yo tengo una duda también, y usted se siente súper seguro, obviamente, porque si no, no lo haría. O sea, ¿no le da miedo romperse una rodilla o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Mueven un poco las rodillas, nada más nada. Le duelen un poquito, o sea, le duelen un poquito cuando cambia el tiempo. Una cosa, siendo de Fuencaliente, no será usted también el que hace los almendrados allí, ¿no? Ah, sí. A ver si lo van a hacer suyos también. ¡Qué rico! Bueno, pero es que, a ver, precisamente hay mucha gente mayor que hace deporte en las redes y que es impresionante. Miren las imágenes porque, vamos, no tienen excusa, se lo digo yo, ¿eh? Ahí está, mira, ahí tenemos este señor, ahí está haciendo sentadillas y con mancuernas. Mira, también, este tiene que ser familia suya, igual tiene usted familia en el norte. Mira, es corriendo, corriendo en la cinta. Mira, mira, mira esto, mira. Esta también, ahí, está haciendo como la plancha también. Está haciendo un isométrico, imagínate, está aguantando. Puesta hacer una plancha. A ver, Arnulio, yo necesito saber el truco, mi niño. Yo tengo tres o cuatro menos que usted. ¿Cuál es el truco para mantenerse así de fuerte, de jovial? Bueno, no sé, porque yo siempre he estado siempre activo en una cosa y en otra. Activo y enralado, ¿no? Y enralado siempre. En casa debe ser el que más en forma está, no me extrañaría, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no, seguro, seguro. Y usted le dice a sus hijas, le recomiendo, oye, va a hacer ejercicio, mantenerse en forma, mantenerse activa. Sí, sí, sí. Si estás quieto en la casa, no haces nada, es peor. Y que coman gozo. Es bueno, es siempre hacer algo. Pues mire, nosotros tenemos, usted lo trajimos en la sección de mayores enralados y esto es otro mayor enralado a Canarias que nos decía precisamente esto sobre mantenerse activo. Soy José Miguel González Padrón. Venga, venga. El 7 de junio, 10 mediante, cumpliré 80 años. Sigo en activo, sigo federado y sigo haciendo triatones. Que la da es un número. Y animo a todos que hagan un poco de deporte, lo que sea, correr, bicicleta, natación. Les deseo un feliz día y ánimo a todos. Venga, hace el deporte. Bueno, pues a ver, tenemos aquí la especie de aparatito este. Yo no sé, no me sé el nombre, pero no tengo ni idea de esto. Sí, sí. ¿Usted se ve en condiciones de hacernos la misma plancha aquí en directo, Arnulio? Sí, sí, sí. ¿Se ve? A ver, yo me voy a poner aquí para hacer contrapeso. Con el peso que tengo yo no se preocupe, que solo lo mueve ni un elefante. Ay, ay, ay. A ver, aquí tenemos a Arnulio. Atentos. Atentos en casa. Ay, por favor. Madre mía. Madre mía. Arnulio Torres en enralado. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, bueno, bueno. Arnulio, impresionante, mi niño. Impresionante. Esto, vamos. Aquí está. Bueno, Belinda. A darle la enhorabuena a este señor. Bueno, está Belinda Oliva, nuestra preparadora física. Auténtico lo que acaba de hacer, de verdad. Auténtico, enhorabuena. Con 90 años. Con 90. Ya quisiera yo hacerlo con 40 años. O sea, usted sería capaz de repetirlo para que tú me analices la plancha. ¿Sería capaz de repetirlo? Absolutamente brutal esa plancha. Venga, vamos a hacerlo. A ver, Belinda, vete explicándome. Pues yo no sé ni qué músculos hace falta para él. Es que yo no puedo explicar la belleza de este hombre. Mira, mira, mira. No puedo. Ahí, madre mía. Pero aquí está atinando. Pero que estos abdominales de espalda. Qué perfección. Qué alineación, caballero. De verdad, absolutamente, toda mi admiración. Dios, madre mía. Pero ahí está trabajando toda la musculatura. Todo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso impresionante. Arnulio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo. Con tanto gusto. Esta es su casa. Vuelva usted cuando quiera. Y va, impresionado. ¿Ha pasado bien? Sí. Un aplauso a todos los que pertenecen a este programa. Por invitarme aquí al programa. Hombre, ¿cómo no lo vamos a invitar? Si es el ralado máximo de Canarias. Pues sí. Venga, pues muchísimas gracias, Arnulio. Ha sido un placer tenerle. Por tanto gusto. Chao, mi niño. Belinda. Buenas tardes. Belinda, querida. Vamos para la mesa. Pues venga, vamos con Belinda Lío para la mesa. ¿Cómo lo hago? Oye, estoy impresionado con Arnulio. No, no, estoy impresionado con todo. O sea, que es cuerdón. Antes de empezar el programa estábamos hablando con él y nos estábamos riendo. Digo, mi niño. Yo, sinceramente, me he quedado absolutamente enamorada. Absolutamente enamorada. Exactamente. Qué plancha más perfecta. Yo pensé que estabas enamorada. A mí estás enamorada de Arnulio. Vas amándonos por otro. Lo nuestro es imposible. Lo nuestro es imposible. Yo no sé cómo hacerlo. Venga, no me líes, no me líes. Que me enralo. A ver, querida, hoy nos vienes a hablar de un maravilloso tema, ¿vale? Con toda mi humilde profesionalidad, de suelo pélvico. Suelo pélvico. Vamos a tratar este tema medio tabú, medio súper importante que es el suelo pélvico. Que es muy importante. Muy, muy importante. Tanto hombres, mujeres, mayores y todos. Es muy importante el trabajo del suelo pélvico. Vale, bueno, del suelo pélvico, pues creo que tenemos unas preguntitas para ti. Correcto. Sobre suelo pélvico y vamos a ver, vamos a ver la primera. Hola Belinda, me han dicho que trabajar el suelo pélvico después del embarazo es buenísimo. ¿Qué ejercicio me recomiendas? Vale, antes de nada, sobre todo esto, hay que saber cómo ha sido su parto. O sea, ha sido parto natural o ha sido por cesárea. Y una vez haya visitado a su ginecólogo y a su especialista el suelo pélvico, sí es verdad que podemos trabajar esa activación del transverso, ¿vale? A través de la exhalación, de la inhalación. ¿Qué es el transverso? El transverso es un músculo muy profundo que a través de un fítbol y unas botellitas que yo tengo aquí lo podemos hacer desde casa y yo lo voy a utilizar ahí encima. Vale, pues venga, vamos a verlo, vamos a verlo. El fítbol es el pelotón este que está aquí. ¿A qué va a utilizar a mí? Por supuesto. Claro, porque seguramente tú tienes un transverso. Vamos a ver, tengo un transverso que no lo he encontrado todavía. Tiene un transverso mojajero. Vamos a ponernos de ladito, nos sentamos de lado. Venga. Súper importante con el tema del transverso. Oye, perdona, que la pelota, el fítbol combina con el pantalón, cuidado, al desmuerta que sencilla. El tema del transverso es sentir como que tenemos una cremallera que cerrar de aquí hacia arriba. ¿Y qué significa? Cogemos las botellas de agua, ¿vale? Súper importante es la alineación arriba. A mi madre. Y activamos el transverso, o sea, trincamos, como quien dice, y soltamos. Entonces, trinca, inhala, respira, exhala abajo. Muy importante es esa activación y ese sentir que cierro y abro una cremallera, ¿vale? ¿De dónde va la cremallera? La cremallera va desde nuestra entrepierna hasta el diafragma. Vale. Vale. Pero no es fácil. O sea, estamos apretando lo que es el bajo vientre, ¿no? Exactamente. Luego se podría quedar aquí, le quitamos las botellas de agua y trabajar también esa activación como si se elevara un poquito arriba, elevo la pelotita y abajo. Aquí también es un trabajo muy bueno el suelo pélvico. Ese glúteo también. Un poquito. Pues este sería uno de los ejercicios que podríamos hacer. Muy bien. Oye, ¿te me ha gustado mucho? Sí. ¿Te me ha gustado mucho? Mira, ya sabes. A mí me ha gustado el suelo pélvico. Lo que creo que eso es importante. Venga, vamos. Mi pato ha sido artificial. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta que creo que es algo que afecta a mucha gente. Escucha, Belinda. Hola, buenas tardes, Belinda. Mira, cuando termino ese deporte acabo totalmente muerto. Me gustaría saber qué se puede hacer para que no me pase. Esta pregunta la he puesto fácil. Sigue haciendo deporte. Es fácil. Sigue haciendo deporte, pero la importancia es una buena suplementación y una buena alimentación. ¿Vale? Y luego, como quien dice, siempre si terminas muy, muy molido, como él dice, es unos buenos estiramientos y una buena activación, nada más. ¿Estiramiento antes y después o solo después? A ver, realmente hay que esperar un tiempo prudencial dependiendo del ejercicio que sea el se haga. Si haces un ejercicio muy fuerte, hay que esperar un tiempo prudencial. Pero antes siempre se puede hacer una activación que voy a coger otra vez a Jéssica. Vale, porque yo voy a coger otra vez a Jéssica. Porque a mí me gusta mucho cómo la pelota le pega a ella. Pero a ver, ¿el ejercicio para qué es? El ejercicio es para que el chiquillo no esté molido. Porque el chiquillo está mal. Vienes a hacer deporte, estás con molestias, vamos a quitar las molestias, Jéssica. Un ejercicio de activación, podemos activar aquí, siempre, muy importante, activamos siempre, abajo, abajo, activamos aquí, es súper importante, ¿qué pasa? Que si yo me quedo aquí, también podemos trabajar el suelo pélvico, como trincando y soltando, trincando y soltando, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, ocho y cuatro. Es que Belinda enseña muy bien, concuerpando al fin de semana. Un aplauso a Jéssica. Otra artista de circo. Oye, Belinda, te voy a hacer una pregunta. Por supuesto. Lo que es el yo, como ser humano y yo, masculino, el macho del homo sapio, ¿tengo suelos pélvicos? Claro que sí, y eso es una pregunta que suelen hacer muchos. Y si lo tuviera desgastado, por lo que sea, ¿cómo lo notaría? Con pérdida. Con pérdida de desagüe. No de desagüe, sino de orina. De orina. El tema es, el suelo pélvico lo tenemos todos. Todos tenemos el suelo pélvico, todos. Y es verdad que llegados a una edad, el hombre se denota un poquito más por el tema de la próstata. Pero, por ejemplo, a los jóvenes también, y hay muchos deportes por el esfuerzo, tipo ciclismo, fútbol, gimnasia rítmica, que por el tremendo esfuerzo suelen tener problemas con el suelo pélvico o pérdidas. Entonces, es súper importante trabajarlo desde siempre. Desde siempre. Pero es que lo podemos hacer desde aquí. Yo estoy aquí ahora mismo trabajando mi suelo pélvico, trinco, suelto, trinco, suelto. ¿Tú piensas? No, estoy trincando. ¿Pero qué estás trincando? No, cuidado que estamos en una infantilidad. Lo que yo entiendo es que... Lo estoy notando. Bueno, Belinda... Noto como una tensión, como la de dragón. Sí, sí, una cosa. Tienes poderes porque precisamente sobre lo que estás hablando de los jóvenes va la siguiente pregunta. Vamos a ver. Hola, Belinda. Me gustaría saber qué importancia tiene trabajar el suelo pélvico cuando somos jóvenes. Gracias. Bueno, pues precisamente, perdona, Belinda, sobre jóvenes y cómo mejorar ese suelo pélvico, que mejora, cuidado, las relaciones sexuales. Vamos a hablar, pero después nada, de la pausa publicitaria. Un minutito y volvemos. Es nada. ¡Suelo pélvico! ¡Ay! ¿Por qué estás tan mustia? Por mi primo, Papaco. ¿Qué le pasó? Papaco se fue. ¿Al cielo? No, a una tortilla de papas. Bueno, aquí estamos de vuelta y teníamos a nuestra compañera Sara Ramos en la calle. A ver, Sara, cuéntame, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? Jorge, estoy emocionadísima porque ya tenemos la otra jugadora que, mira, me la traje por aquí. Amiga, vamos a ganar. Vamos a ganar. Hay que ir con actitud. Así que, Jorge, nada, yo estoy emocionadísima. Ella también. Cuando tú nos digas empezamos, ¿tenemos unos minutitos o vamos a saco ya? No, no, espera, espera. Aguántate unos minutitos que vamos primero con Belinda y ahora estoy contigo, ¿vale? Venga, venga. Ahí está. Bueno, ya está preparada. Y nosotros seguíamos con Belinda y habíamos visto una pregunta que nos habían hecho sobre el suelo pélvico. Los suelos pélvicos. Que, por ejemplo, también es importante, entre otras cosas, para mejorar las relaciones sexuales. Correcto, correcto. ¿No estábamos con lo que era joven? Sí, sí, sí. Vale, entonces. Y bueno, también era joven, sí, pero es que no preguntó una chica jovencita. Por supuesto. Entonces, en este tema hay que hacerlo muy fácil. Es prevención, 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 prevención. Todo lo que hagamos hoy lo vamos a agradecer mañana. Y sí, señor, el tema del suelo pélvico nos va a ayudar muchísimo a las relaciones sexuales. Nos va a ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, yo tengo a Carlos aquí, que voy a hacer dos o tres ejercicios con él sobre suelo pélvico. Vamos, ahora es el suelo pélvico. Hombre, con la hora que tiene Carlos, eso tiene que estar duro. Porque es el más joven y estábamos hablando de ese suelo pélvico de los jóvenes. ¿Vale? Es por prevención. Por prevención. Lo que vamos a hacer es, siempre lo he dicho, señores, prevenir, prevenir, prevenir. Es el futuro de mañana. Manos arriba estiradas. Y lo que hago es esa pequeña elevación muy cortita. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y ahora te lo cambio. ¿Vale? Y hacemos una planchita. Vamos. Este me gusta muchísimo. Vale. A este la voy a... Trabajamos aquí también. Esto la voy a mucho contigo. Siempre con esta línea y siempre ordenando bien y activando bien. ¿Vale? Linda, aquí también está trabajando un poquito. Aquí trabaja muerta, que es sencilla. Glúteo y activa la torre. Y ahora este también es muy bueno para el suelo pélvico. Arriba. Sube. Sube. Vale. Me pongo por aquí. Muy despacito las piernas. Un poquito más para acá. Más para acá. Y lo que hago es bajar y activar ese transverso. Arriba. Pero es que requiere esfuerzo. Y arriba. Sí, sí, amiga. Y arriba. Y lo aguanto un poquito. Respiro. Un, dos, tres, cuatro. Muchísimas gracias por tu colaboración. A ti por venir. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bien lo haces, Carlos. Muy bien. Hombre, con la edad que tiene. Bueno, tenemos una última pregunta que tiene que ver más conmigo que con Carlos. La verdad, vamos a escucharla. Hola, Belinda. ¿Es verdad que la incontinencia y el estreñimiento se pueden tratar con ejercicio? Efectivamente, al igual que sucede con el postparto, las personas con problemas de colon también tienen que a través del ejercicio se puede controlar. ¿Vale? Pero pongo, por ejemplo, el del fútbol sentado también se puede hacer para esa incontinencia y para ese estreñimiento. Ajá. Todo lo que tenga que ver con el suelo pélvico siempre nos va a ayudar a la larga a muchísimas cosas. ¿Vale? A muchísimas cosas. Vale, por ejemplo, digamos, una persona madura. Carlos es joven. Por ejemplo, como un plátano maduro que no vuelva verde. ¡Uh! ¡Venga! ¡Él! Eso es tirar a matar, ¿eh? ¡Él! ¡Él! Yo no sé por qué tenía yo muchas ganas de cogerlo. De trincar a Ramallo. Porque es que a mí que esta camisa me flipa, me flipa. Dime, dime, yo soy... Caballero, póngase usted de rodillas aquí. ¿Cómo estás tú? ¿Delante tuyo? Por supuesto, sí. Ahí. Por supuesto, trincamos, ¿vale? Trinca bien, como tuyo, sacré mallera y empuja, empujamos. No, no, no nos podemos mover. Empuja, trinca, trinca, activa, activa, activa y relaja. Vale. Uno, dos, tres y vamos. Uno, dos, mira el frente. Corrígeme esa espalda y suéltalo. Y así respiras seria la bomba. ¡Vale, muy bien! Muy bien. Vale, no pude empujar y respirar el mismo tiempo. Ya lo sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Belinda Oliva. Un lujazo tenerte como siempre, guapísima. Adiós. Adiós, Beli. Venga, nos vamos a la calle que tenemos a Sara con una concursante. Nos vamos. Venga, Sara, querida. Vamos para adelante. Jorge, tenemos por aquí a nuestra siguiente jugadora que se llama... Tamara. Tamara. ¿Cómo estás? ¿Estás preparada? Lo estoy, lo estoy. Todavía no ha empezado el juego, no te pongas tensa. No, está. Vamos bien, vamos. Pero luego recuerda que no me puedes decir que no. Perfecto. Mira, ahora sí es que la estaba poniendo a prueba. Pues yo le voy a dar al cronómetro un minuto de preguntas y Tamara no va a poder decir ni que sí ni que no. Así que vamos a empezar ya y... ¿Entendiste el juego? Genial. ¿Cómo me diste que te llamaba? Tamara. Tamara. Me llamo Tamara. ¿Te pone nerviosa el juego? Para nada. ¿Eres rápida contestando, tú crees? Alguna vez. ¿Tienes mascota? Tengo. ¿Y no te planteas tener un loro, por ejemplo? Me lo planteo. ¿Tienes un perro? Lo tengo también. ¿Y vives acompañada o sola? Vivo sola. Vale. ¿Y te planteas vivir con alguien? Me lo planteo. Hablamos de música. ¿Te gusta reggaetón? Nada. ¿Y la salsa? Me encanta. ¿Y bailas bien? Para nada. Qué pena. ¿Y se acerca el carnaval? ¿Tú eres fiestera? ¿Te consideras fiestera? Poquito. Poquito. ¿Y te gusta el carnaval? Me gusta. Hay que se me cae hasta el pinganillo de los nervios. ¿Tienes familia numerosa? ¿52? Sí. Tendría. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Súper bien, Tamara! Con el pinganillo. Pero lo oí, lo oí. Amiga, estábamos en la recta final. ¿Otra vez era? ¿Otra vez era tu práctica en tu casa por si te pide otro día? Pues sí. Ahora se lo puede decir. Mira, ahora va a estar media hora diciéndole a todo el mundo, sí, no. Sí, no. Tamara, muchísimas gracias. ¿A ti? Ay. Pues nada, yo dejo ir a Tamara. Qué pena. Qué pena. Pero bueno, seguimos intentándolo. Sigue, sigue, sigue buscando, Sara, venga. Ya. Busca más. Oye, qué pena, 52. Qué pena. Ocho segunditos le faltaron a la pobre Tamara. Qué lástima. Bueno, bueno, ¿saben ustedes quién es el que nunca falla en el programa? ¿Quién? 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 Pues nuestro querido Nacho Ajea con su reto. Agárrate los Nachos. Mira, mira, mira. Ahí está. Muy buena. Buenas tardes. Otro comés si me interesa. ¿Estás triste tú? Qué triste. Vamos a ver, ¿qué pretendes tú que yo haga? Después de Arnalio, Arnulio, Arnilio. Arnulio, Arnulio. Después de Belinda, que ha hecho aquí todos esos ejercicios. ¿Qué reto pretendes tú que yo haga y que me supere? No, con lo de Arnulio tienes razón. Después de Arnulio, todo lo que hagamos hoy después de Arnulio. Es muy complicado. Yo he intentado hacer lo mejor posible y eso he hecho. He estado buscando por las redes sociales y les traigo hoy un reto muy viral donde hay que tener en cuenta tres cosas. Uno, buen equilibrio, tener fuerza en el tren inferior y punto de apoyo en espalda y hombro. Vean. Vale, es el típico reto engañoso. Parece fácil, te pones a hacerlo y fácil nada. Y des en cuenta que no puedes apoyar las manos. No, no, claro, que ahí está el truco, se apoya las manos. El único punto de apoyo es la espalda y los hombro. Claro, eso no lo puedo hacer yo solo. Vale, si necesitas alguien que te ayude, vale, pues tenemos aquí a Andreina Alonso, nuestra querida Andreina Alonso. ¡Bravo, Dios! La chica que vale para todo. Un parto bien aprovechado. Venga, a ver, ¿cómo hay que hacerlo? Vamos a hacerlo, Andreina. ¿Sí? Venga. Ella se pone por ahí, nos sentamos. ¿Eh? Vale. Esto no resbala, ¿no? La alfombita. A ver. Venga. Colocamos bien las piernas. Y atención en casa, vamos a ver si lo consiguen. Importante, los brazos extendidos, no podemos apoyarnos. Venga, máxima atención. Andreina, vamos a ver si lo hacemos a primera. ¿Están concentrados los dos? Acostados, sí, no queda otra. ¿Seguro que no te resbala el suelo la alfombrita? Seguro que Arnulio lo hace esto con el dedo del ñoño del pie. Venga, a ver, vamos, Nacho. Una, dos. Ahí está. Muy bien. Costó, ¿eh? Muy bien, costó, costó. Parece fácil, ¿eh? Lo hiciste tú porque él es muy malo. ¿Cómo? Bueno. No ha sido fácil. Vamos a ver. Miren que lo intentamos en redacción y, bueno, costó un poquito. Costó. No ha sido nada fácil. Mira, ahí lo están viendo. Vamos. Parece que sí, pero lo hemos intentado ahí varias veces. Y es que te resbala. Claro. Porque tienes que tener un buen punto. Con tacones, a ver, con tacones. Y te resbala, te puse. Oye, que también lo he hecho con tres personas. Mira, tres personas. Mira, mira. Erika también. Al final, más o menos, en alguna de los futbolistas, ahí apoyo la mano. Ahí no ha servido. Así que, bueno, parece fácil, pero no lo es. Bueno, y yo creo que es mejor que nuestros colaboradores. Sí, hombre, claro. Para ver si realmente es fácil. A ver, tenemos las chicas por un lado, los chicos por el otro. Pues venga, ya lo vieron cómo es. Colóquense. Venga, a ver. A ver. Vamos a ver. Pero voy a quitar los tacones. Muy bien, muy bien. Importante, los brazos no pueden apoyar en el suelo. No se puede hacerse. Espalda con espalda. Ni tampoco en las rodillas. Jessica, a ti no te resbalarán los zapatos, eso. Pero es que mira dónde me llevan. Es que pasa esta complicada. A ver, vamos a intentar. Y si le aguantamos los pies a Jessica para que no se resbalen. No, 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 no. No, no, no. Es que se le van a resbalar, Nacho. Pon los pies lo más cómodo que tú puedas. ¿Imaginas que lo hacemos? Venga, vamos. Venga, suéltale los pies bien. Me pongo aquí la punta por si acaso. Ahí. Venga. ¿Están listos? Listo. No, pero... Venga. Una, dos, arriba. Arriba, arriba. Arriba. Arriba, arriba. Míralo. Míralo. Pero, pero, pero... Vale, Loro. Ahora otra vez sin punto de apoyo. Venga, otra vez sin punto de apoyo. Venga, otra vez. Intente. ¿Te ha apoyado? Un poquito, un poquito. Venga, Ramay y Carlos, intenta. A ver. Venga, nada de las manos. Levante las manos. Manos arriba. Una, dos, arriba. Vamos. Muy bien, muy bien, pero... Es que han hecho prácticas con Anulio, con Belinda. Yo no quiero decir nada, pero las chicas lo hicieron dos veces. Ellas lo han hecho dos veces. Ustedes una. Yo estoy maduro. Bueno, bueno. Te moviste. Bueno, pero Marta Ibrahim no solo es capaz de hacer los retos, sino también tiene una nueva sección. Vamos a poner un pequeñito avance que veremos mañana. Mañana, pues, vamos a darle la nueva sección de Marta Ibrahim. Rav Lauren dijo que el estilo no tiene nada que ver con la moda. La moda pasa, pero el estilo es para siempre. Por eso, ahí me ven. Camino de encontrarme con Andrea. Chonismo fuera. Yo así no salgo. Yo esto me lo pondría, pero si no fuera un colomoco. Qué guapa. Marta no tiene estilo de abuela, tiene estilo de vistabuela. Perdona, si parece que tengo 30. Este me encanta, cariño. Buen novio, ¿no? A ver, qué pinta tiene esto. Qué pinta tiene esto. Mañana lo vemos. Hombre, yo te voy a necesitar, te lo digo yo. Tú solo no. Tú solo no. Todo lo necesitamos. Lo voy a necesitar. Pero oye, estamos con Sara, que está en la calle. Tenemos que dar esas entradas. Sara, querida, dime que tienes otra persona preparada. Vamos. Sara. Jorge, no desesperes, que seguimos, que seguimos intentándolo, porque aquí no nos rendimos. Así que vamos a seguir jugando a este incansable cuestionario de un minuto, en el que no me pueden decir ni sí ni no. Y ahora tenemos a Juanita. Juanita. Ay, que me encanta tu nombre. Vamos a empezar, porque no la quiero poner nerviosa. Y yo le auguro muchísima suerte. Yo te veo cara de ganadora. Yo creo. Y todavía ni he empezado, no le he dado ni el tiempo. Es que la gente se me asusta. Desde que yo le digo las normas se me asusta. Y yo no le doy al cronómetro y empiezan. Así que ahora sí, vamos a empezar, Juanita. Porque, ¿entendiste el juego? Por supuesto. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Juanita. Juanita. ¿Ya? ¿Te pone nerviosa el juego? Ah. ¿Y yo? Sí, sí. ¿Sí o no? Claro. Te pongo nerviosa, es que como soy. ¿Tienes mascota en casa? Tenía. ¿Era un perrito? Lo era. ¿Y te planteas tener, por ejemplo, un loro? Otro perrito. Otro perrito. ¿Vives acompañada? Vivo acompañada. ¿Tu pareja? Amigas. Y hablamos de música. ¿A ti te gusta el reggaetón? Que tienes cara de fiestera. Reggae. ¿Y la salsa, por ejemplo? La bailo. Ay, que sabes bailar. Un poco. ¿Se acerca al carnaval? ¿A ti te gusta la fiesta? Me encanta. ¿Y el carnaval? Por supuesto. ¿Tienes familia numerosa? Hay que se lo llevan, Mari. Bueno. Hermana. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Juanita! ¡Qué lo que estás haciendo yo! La abrazo como si me fuera yo con ella, porque a lo mejor me voy yo contigo. Yo ya para el tiempo, ya puedes decir que sí, que no. Genial. ¿Estás emocionada por el premio? Claro que sí. Ay, Jorge, que nos vamos al cabaret, Juanita, y yo te lo puedes creer. Esta vez no hay entradas para ti, Jorge. Ah, muy bien, muy bien. Bastante que me alegro. Desde luego. No le dejalas, no le dejalas porque se enrala enseguida. Qué fama tengo yo. Jorge, escúchame. Yo sé que tú también podrías ser muy rápido haciendo el juego. No te creas, Sara, no te creas. Lo que hacemos es que para la próxima te vienes tú, te vienes tú y concursas con la gente. Yo me voy contigo al fin del mundo, reina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Contigo al fin del mundo. Te mando un besito y yo me voy con Juanita al cabaret. Adiós. Venga. Adiós, Jorge. Nos vamos. Chao. Chao, guapísima. Felicidades, Juanita. Bueno, lo entregamos. Pero y ese cabaret. Entonces, ¿qué? Lo entregamos. Además, cuidado, el espectáculo. No es un cabaret. No es un espectáculo cualquiera. No, no, no. Pecados, pecados, el cabaret de la carne de Clapsoproducciones. Ahí está Israel Reyes y me parece que está también. Sí, señor. Y que está Fer también. Y es impresionante, Jorge. Cabaret contemporáneo de sello canario, producto hecho en casa. Sí, señor. Cuidadito, queridos míos. Sí. Cuidadito. Oye, pues yo tengo una cosa, yo voy a ir a verla. Yo voy a ir a verla. Hombre, yo. Yo voy a ir a verla, pero a verla ya. Bueno, y ustedes recuerden lo que siempre le decimos, ¿no? El que. Que no hagan en casa lo que viene en el relato. Ah, pero, a ver. Si, lo perdito se puede hacer, ¿eh? Que no hagan en casa lo que viene en el relato, pero no dejen de vernos. Hasta mañana, queridos. Mañana más. Hasta mañana. Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 ¡Suscríbete al canal!